En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa En lo que va del año, marzo ha sido el mes más violento para las mujeres. En ese mes, 12 mujeres fueron asesinadas por hombres identificados como parejas, esposos, amigos o conocidos de las víctimas. Del total de crímenes, 10 ocurrieron dentro del país y 2 en el extranjero, reporta el Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir. La coalición Nicaragua Lucha, un conglomerado de 20 organizaciones de la sociedad civil, valoraron positiva la renovación del mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas ONU. También agradecieron a los países miembros por cumplir con su deber internacional al apoyar la resolución, que según consideran, busca reforzar la efectividad del trabajo de los organismos del Sistema Internacional de Derechos Humanos. La Guardia Sandinista emprendió una persecución contra jóvenes del municipio de Nindirí, Masaya, este lunes santo, que intentaron salir a las calles en una procesión tradicional de Semana Santa conocida como los sirineos. La policía llegó a Nindirí para prohibir la salida de tradicionales sirineos. Jóvenes que se disponían a realizar la actividad fueron perseguidos por toda la ciudad, informaron fuentes territoriales de la Unidad Nacional Azul y Blanco. La inflación en Nicaragua se disparó hasta un 11.59% en 2022, la cifra más alta en los últimos 14 años, como consecuencia de la subida global de los precios, informó este lunes el Banco Central de Nicaragua al servicio de la dictadura. La inflación interanual de 11.59% en 2022 es solo inferior al 13.8% con que cerró el índice de precios al consumidor en 2008 y 16.9% de 2007, según datos del banco. Y en el ámbito internacional, el globo chino que sobrevoló Estados Unidos pudo recopilar inteligencia de varios sitios militares estadounidenses y transmitirlas a Beijing en tiempo real, a pesar de los esfuerzos de la administración Biden para evitar que lo hiciera, informó NBC News. El globo de gran altitud controlado por Beijing pudo hacer múltiples pasadas sobre algunos de los sitios antes de ser derribado el 4 de febrero, a veces volando en forma de ocho, dijo NBC citando a dos altos funcionarios estadounidenses actuales y un ex alto funcionario de la administración. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Abril es un mes que los nicaragüenses que amamos las libertades, que los nicaragüenses que amamos la democracia, que los nicaragüenses que queremos que la justicia en realidad en nuestro país exista, en donde no haya un apartheid político como el que ha establecido el tándem siniestro Ortega y Murillo, es un mes que nosotros, desde el 2018 en adelante, va a significar siempre, siempre, oíganme bien, siempre, para los nicaragüenses un antes y un después. Nosotros hemos pagado las consecuencias de ser nicaragüenses comprometidos con las libertades, con la democracia. Ha habido altos y bajos, definitivamente que sí. Y cinco años después, cinco años después, la situación no es mejor que antes. Por el contrario, se ha agudizado de manera brutal la persecución, la represión y la conculcación de derechos humanos, derechos políticos, derechos civiles, a tal punto que hoy es imposible pensar que un nicaragüense pueda salir con una bandera a una calle y gritar viva Nicaragua libre o libertad para Nicaragua porque se convierte definitivamente y de manera expedita en un secuestrado político. La situación ha llegado a tal punto que la religión, que en su mayoría es católica en Nicaragua, ha sido arrinconada y esta Semana Santa ha sido particularmente brutal por las órdenes de los diabólicos Ortega y Murillo que han indicado que no puede salir ni una sola procesión, ni una sola procesión. Ante esta situación, todo lo que significa la Semana Santa y lo que ha significado para nosotros la Semana Santa ha sido simplemente reducido a reuniones en las iglesias custodiadas por guardias sandinistas que no permiten de ninguna manera que nadie salga ni un centímetro de las iglesias porque así lo han ordenado los mostrencos del Carmen. Este abril es particularmente doloroso porque además de alcanzar cinco años conmemorando la rebelión de abril sin justicia para los muertos con 38 secuestrados políticos incluido el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez con miles, centenares de miles de nicaragüenses fuera del país obligados por la persecución política o por la situación insostenible de Nicaragua. Con 317 desterrados y desnacionalizados pero con nuestra fe atacada en el caso de los católicos hasta lo más profundo pues entonces es particularmente doloroso este abril. Esa es la parte que nos duele pero también viene la otra parte que es la parte de decirle aquí estamos y no nos rendimos aquí estamos y retomando las palabras de Jaime Arellano aquí estamos los tenemos locos sí señor eso que pasa con la iglesia en Nicaragua hoy día eso de que no dejan ni siquiera que el viacruz es acuático vaya una tradición lindísima en Nicaragua de años lunes, martes y miércoles allá andan las isletas allá andaba en las isletas Jesús de Nazaret y las embarcaciones alrededor de las 14 estaciones eso ya no existe o sea que lleguen a ese punto es porque están definitivamente desquiciados y eso no les quita lo malvado y eso no les quita el hecho de que sepan porque cuando decimos están locos yo siempre tengo cuidado con esto porque puede creer la gente que por locos hacen lo que hacen no ellos están completamente aterrizados con lo que están haciendo pero están locos por mantenerse en el poder que es diferente y no tiene que ver con solamente con los privilegios que les da la corrupción ni con los privilegios que les da el manipular el mangonear a todo el estado a su servicio sino porque si salen del poder tienen que responder por sus crímenes de lesa humanidad entonces abril significa que la rebelión a pesar de que no estamos en Nicaragua y a pesar de que en Nicaragua no se puede hacer absolutamente nada el miedo que nos tienen es enorme nos tienen pero o sea nos tienen terror y no es porque dicen es que son tranqueros no 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 nos tienen miedo porque somos un pueblo que pacíficamente los llevó al punto que no querían a olvidarse del proyecto con el que caminaban tranquilamente olímpicamente a traspasarse doña Díquel Daniel Ortega a Rosario Murillo la banda presidencial sin que ocurriera nada ese sueño así como lo tenían ese diseño así como lo tenían abril del 2018 abril del 2019 abril del 2020 del 2021 del 2022 y 2023 le decimos no lo van a hacer no lo van a hacer entonces para mí abril bueno para nosotros para los nicaragüenses que amamos la libertad abril es el mes más hermoso porque es el mes en que le dijimos a la dictadura no es en el mes en el que dijimos a la dictadura basta es el mes en el que le dijimos a la dictadura hasta aquí y seguimos luchando y vamos a lograr el objetivo y se van a ir y ahí me dice la gente se van a ir y van a ver un arreglo para que no paguen las fachorías eso yo no puedo decirlo ni afirmarlo ni negarlo pero de que se van a ir se van a ir y yo Luis Galeano director de Café Con Vos por lo menos mi bandera va a ser que paguen ellos que paguen o sus hijos o que paguen sus nietos o que paguen toda su descendencia pero alguien tiene que pagar porque a estas alturas venir a decir que hablemos de impunidad y no 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 momentito a mí no me van a ver empujando para el lado de la impunidad jamás entonces abril es definitivamente el mes en el que todo nuestro esfuerzo se vuelve a llenar de energía por Alvarito por Ángel Gaona por Franco Valdivia por Noromi y por cada uno de los que ofrendaron su vida para que hubiese un cambio y aquí estamos aquí estamos estamos recargados más bien lejos de lo que la dictadura quiere o cree nosotros no estamos con los brazos doblados ni estamos arrodillados ni estamos pidiendo clemencia estamos aquí de frente de pie diciéndoles no se van a quedar ahí vamos a seguir peleando hasta lograr el objetivo desde abril hasta la libertad firmes y dignos abril no se olvida y nosotros estamos acá para recordárselos todos los días y particularmente este mes así que se nutrios coprófagos estólidos babosos lambiscones les anuncio que el pueblo azul y blanco de Nicaragua sigue peleando por su libertad buscando su libertad y la vamos a conseguir porque nuestro Dios ha visto que hemos sido víctimas de una persecución brutal de una represión como nunca antes y nuestro Dios nunca va a estar del lado de los verdugos nunca va a estar del lado de los opresores nunca va a estar del lado de quienes ostentan el poder de manera desquiciada como lo hacen Ortega y Murillo nuestro Dios va a estar del lado nuestro del lado de las víctimas y recuerden lo que les digo ahora el día que las cosas cambien porque van a cambiar lo más grande que vamos a sentir como satisfacción es no haber cejado en nuestro empeño y en nuestro compromiso por encontrar por reencontrarnos con nuestros derechos por reencontrarnos con nuestras libertades por reencontrarnos con nuestra democracia seguimos luchando desde abril hasta la libertad no se olvide usted amigo amiga televidente oyente seguidor de este programa cada vez que salimos al aire y ustedes están ahí con nosotros esa es una nueva victoria ese es un nuevo triunfo ese es el camino a seguir cuál es la ruta que se vaya que se vayan los hijos de la pecaminosa si señor Kenneth Castillo nos manda un super chat saludos a Kenneth un abrazo hola estimado mi estimado y amigo Luis aquí estamos hermano firmes y dignos se te quiere mucho hermanito muchísimas gracias a Kenneth gracias por estar ahí siempre con nosotros qué cosa no 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 yo no puedo hacer estas cosas no puedo leer lo que me están mandando porque entonces ya si me están anunciando que la respuesta de cuál es la ruta no se puede no puedo decirlo completo aunque me pica la lengua dice que lo va a poner ahí en pantalla póngalo no yo no estoy enojado yo solamente digo quiere ponerlo póngalo ahí está no me deja decirlo pero lo pone qué le parece qué les parece abril vive abril no se olvida firmes y dignos desde abril hasta la libertad sí señor aquí estamos en abril y estamos en abril para rendirle honor a los que entregaron su vida y para seguir peleando por nuestras libertades sí señor si va a dar la pena pelear por nuestra querida y sufrida Nicaragua Just Roots Color Bar recuerde Just Roots Color Bar ahí está para que usted se realice y se practique el retoque y refrescamiento en el color de su cabello recuerde que se encuentra ubicado en la 6809 Chimmy Rock esa es la dirección de Just Roots Color Bar pero antes marque el 281-888-5184 haga su cita para que lo estén esperando y no pierda su tiempo sino que salga rápidamente elegantísimo elegantísima con su cabello rejuvenecido en Just Roots Color Bar antes de entrar con lo que ha ocurrido sobre todo hoy en el Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas Andrés Manuel López Obrador siempre tratando de es como como el trapecista del circo tratando de equilibrarse en las alturas y buscar como salir airoso con todo este escándalo de la de la estación migratoria he hecho una cárcel en la cual murieron 40 inmigrantes llegó a Ciudad Juárez y no llegó Doña Diquel para ver que pues para seguir con las indagaciones no llegó por otro evento y llegó escondido en un en un microbus Andrés Manuel López Obrador llegó escondido en un microbus ahí se le se corrió la bola de que llegaba y los migrantes lo estaban esperando vean como la voz de América transmite esta información que tiene que ver con nosotros ¿por qué? porque el cónsul de la dictadura es dueño de la empresa de seguridad que estaba brindando servicios en el lugar en el que se quemaron los migrantes ha recibido contratos por más de 160 millones de dólares y por tanto uno lo que ha concluido y con toda la razón es que se trata de un testaferro de Daniel Ortega y Rosario Murillo de Payo Ortega de Laureano y de todos los príncipes de la dictadura es un testaferro que hace negocios con el gobierno mexicano que es lógicamente un justificador de crímenes y un señor que hace todo lo posible por quedar en ridículo todos los días Andrés Manuel López Obrador llegó hasta Ciudad Juárez vean lo que pasó según la voz de América en una van blanca y sin llamar la atención el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la ciudad de Juárez este viernes para un evento privado en este gimnasio que no tiene ninguna relación con el incendio del lunes a la llegada habló de la tragedia del Instituto Nacional de Migración donde fallecieron 39 personas sin embargo llegó antes de lo planeado para evitar encontrarse con numerosos migrantes que vinieron hasta aquí para poderlo encontrar y para protestar gloria al bravo pueblo que yugo lanzó la ley respetando la virtud y olor merecemos respeto somos seres humanos no a la xenofobia pedimos que nos traten con amor porque no somos delincuentes nosotros en este momento pedimos en el nombre de todo el pueblo migrante del mundo entero que se consigue acá en territorio mexicano pedimos justicia tampoco la salida en medio de la confusión general con los migrantes que se pararon frente a la van e hicieron de todo para poderse acercar al mandatario AMLO no quiso hablar con ellos dijo que hablará solo a los médicos que están atendiendo a los 26 heridos ahora hay polémica sobre esta falta de interés del presidente y de las autoridades y muchos migrantes viven frustración por lo que pasó y porque AMLO los está ignorando solo los residentes de hecho están ayudando a los migrantes como pueden y ahora además los migrantes tienen miedo de que algo como el incendio del lunes pueda volver a pasar en un albergue o refugio en futuro desde Ciudad de Juárez México Jacopo Luzzi Voz de América ¿Usted cree que López Obrador va a hablar de Lía Gerardo Valdés Cabrera el cónsul honorario de la dictadura en México de los contratos y de la responsabilidad que tiene directamente él porque no es este señor que tiene en pantalla no es la primera vez que se le señala por comisión de delitos por violar los derechos humanos de los migrantes o por situaciones relacionadas con con derecho laboral es decir López Obrador llega trata de de esconderse de los migrantes y no llegó a Ciudad Juárez de nuevo para hablar de este tema y va por otro evento y se tuvo que esconder los migrantes lo vieron y se le tiraron encima no quiso hablar con ellos no quiso hablar con ellos porque sabe que no hay yo he visto imágenes de una niña venezolana llorando ahí en ese plantón de los de los migrantes pidiendo que se respeten sus derechos vienen buscando a Estados Unidos con las leyes y los acuerdos que han llegado Biden con Ope Obrador se supone que en México deben de tratarlos con con dignidad y con respeto ya vimos lo que pasó ni dignidad ni respeto hay 40 muertos de diferentes nacionalidades y parte sin novedad parte sin novedad llegó esta buseta este microbus escondido ¿verdad? y los migrantes se dieron cuenta de que estaba ahí llegaron a tratar de que los escuchara no los escuchó ahí le preguntan que no va a haber no va a haber impunidad que va a haber justicia que están investigando la verdad es que López Obrador es muy difícil creerle es muy difícil creerle este señor denle me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gustas es muy valioso y por eso los agradecemos a ustedes que se meten en esta dinámica y que nos apoyen siempre con sus me gustas hoy el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución que prorroga por dos años el mandato del grupo de expertos encargado de investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua de violar las libertades fundamentales de los nicaragüenses y también el trabajo de la oficina del alto comisionado que ha tenido como resultado en un primer informe un año de trabajo el señalamiento de que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad y que el patrón que ha seguido la dictadura es parecido al de los nazis y por tanto Ortega y Murillo son bien calificados a nivel mundial como los nazis de Nicaragua la resolución que tuvo que ser votada por petición de la delegación de Cuba ante el consejo se aprobó con 21 votos a favor 5 en contra China Cuba Eritrea Argelia y Vietnam y también se registraron 21 abstenciones entre ellas señoras y señores la de Honduras si señor el grupo base que presentó el proyecto de resolución para que se extendiera el mandato son Canadá Costa Rica Colombia Paraguay Brasil Ecuador y se pronunciaron de esta manera minutos antes de que se diera la votación que ustedes tienen en pantalla acá está lo que dijo el embajador de Ecuador en nombre del grupo base una crisis sociopolítica y derechos humanos en el país se ha se ha quedado pegada la la imagen vamos a a buscar como cuando lo tengamos listo para para ponerlo porque es el pronunciamiento que hace el el embajador de Ecuador en nombre del grupo base creo que lo tiene lo acabo de lo acabo de reenviar en materiales para que lo tenga ahí porque se trata como les digo de un grupo de países que empujaron o presentaron la propuesta de resolución para que el periodo de para que el grupo de perdonen amigos pero estoy aquí tratando de para que un grupo para que el mandato perdón de la extensión de trabajo del grupo de derechos humanos se extienda por dos años más si en un año lograron escuchen bien establecer claramente el patrón de represión brutal de la dictadura Ortega y Murillo y han concluido que hay comisión de crímenes de la humanidad en dos años viene el ejército sandinista que se ha capeado directamente se ha capeado de que le digan pero esta vez creo que ahora van por ellos acá está lo que dijo el embajador de Ecuador en nombre de lo que nominaron perdón el grupo base el oj perdonen amigos estamos teniendo problemas con los audios de los videos vamos a ver si tenemos ahora si al embajador de ecuador hablando hoy minutos antes que se votara la resolución que extendió por dos años el trabajo de la oficina del alto comisionado y también el trabajo del grupo de expertos de derechos humanos el proyecto L38 propone renovar los mandatos de la oficina del alto comisionado y del grupo de expertos por dos años los cuales son complementarios insta al gobierno de Nicaragua a que respete los derechos civiles y políticos derogue o modifique leyes que restringen los derechos humanos cesen las detenciones arbitrarias y combata la impunidad y garantice la rendición de cuentas y el acceso a la justicia y reparación para las víctimas igualmente le exhorta al gobierno de Nicaragua a cooperar con la oficina del alto comisionado los órganos de tratados y el consejo de derechos humanos y sus mecanismos incluyendo el grupo de expertos agradecemos la participación constructiva de todas las delegaciones en las consultas informales así como a los 58 estados que han compatrocinado esta iniciativa la comunidad internacional y este consejo no pueden permanecer impasibles ante la situación de los derechos humanos de Nicaragua por lo que resulta crucial continuar otorgando especial atención a la misma a través de todas las medidas a nuestro alcance 58 países copatrocinaron la resolución Georgia afirmó en su intervención que hay un patrón de violación a los derechos humanos en Nicaragua que es sistémico y que no se puede dejar al país sin observación que ha hecho de manera cercana el grupo de expertos de derechos humanos una crisis sociopolítica y derechos humanos en el país en el actual periodo de sesiones el grupo de expertos nos ha mostrado una variedad de violaciones a los derechos civiles y políticos de índole sistémico lo que incluyen aunque no se limitan a detenciones arbitrarias restricciones del derecho a la libertad de expresión conciencia religión acoso de líderes religiosos y revocación arbitraria de la nacionalidad celebramos el llamamiento del consejo a que se promuevan todas las medidas para invertir la actual crisis y que sigan apoyando las labores de la oficina y mandatos demanentes de este para responder a la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua la resolución en cuestión respondió a este llamamiento Georgia es copatrocinador e insta a los demás a que hagan lo mismo antes de seguir con lo que ocurría hoy en la reunión del consejo de derechos humanos saludamos a Zonatina que nos manda un super chat que dice en esta semana santa no olvidemos que Monseñor Álvarez está preso por vos, por vos, por mí y toda Nicaragua así es, tenemos que tener presente al obispo de Matagalpa siempre Costa Rica dice que en el consejo son eco de las víctimas que han compartido valientemente los testimonios de la persecución de la represión de la dictadura y que exigen justicia no se pueden quedar distantes y hay que responder por ellos este consejo está llamado a prestar atención a esta situación que escala a nuevos niveles de represión y violencia y además continúa dejando de manera arbitraria y en contravención al derecho internacional de los derechos humanos a miles de personas exiliadas solicitantes de refugio y recientemente en condición de apatridia quisiéramos hacer eco de las voces de representantes de organizaciones de la sociedad civil que compartieron en esta sala sus testimonios y aún esperan justicia Costa Rica exhorta a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en derechos humanos cooperar con el grupo de expertos y la oficina del alto comisionado así como con los órganos de tratados como parte del grupo de países proponentes de la resolución Costa Rica externa su agradecimiento a los países que contribuyeron al fortalecimiento del texto y brindaron su apoyo y hace un llamado para honrar a las víctimas votando a favor de la resolución muchas gracias la representante de Costa Rica la unión europea que forma se sumó al grupo base y celebró la propuesta de resolución y llamó a todos los países que estaban ahí la embajadora de Finlandia en nombre de la unión europea fue quien leyó el pronunciamiento y llamó a todos los países presentes a votar en favor de la resolución en particular celebramos la propuesta de renovar los mandatos de tanto la oficina del alto comisionado como del grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua para dos años más incluyendo para investigar violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos desde abril del 2018 creemos o apoyamos firmemente la independencia objetividad imparcialidad y profesionalismo de los expertos en el desempeño de su mandato también nos hacemos eco de la profunda alarma expresada por la resolución en que los expertos tienen motivos peso para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Nicaragua la unión europea reafirma su compromiso en constante para con el pueblo nicaragüense incluyendo los más vulnerables el principio de la democracia estado de derecho los derechos humanos nos lamentamos la denegación sistemática de las autoridades de resolver la actual crisis política a través de un auténtico diálogo con la oposición los mecanismos internacionales de derechos humanos la comunidad internacional y países de la región reiteramos nuestro llamamiento a Nicaragua que coopere con todos los mecanismos de derechos humanos y que libere inmediatamente y sin condiciones todos los presos políticos Estados Unidos dijo que está en la línea de apoyar a Nicaragua y colaborar con la comunidad internacional para encontrar una salida a la crisis resaltó la embajadora de Estados Unidos el operativo del 9 de febrero cuando 222 secuestrados políticos fueron desterrados de nuestro país y fueron recibidos acá en un operativo realmente sorprendente Estados Unidos da las gracias al grupo básico por su trabajo sobre esta resolución y apoyamos la prórroga de dos años del mandato del grupo de expertos sobre Nicaragua guardamos con interés seguir trabajando con la comunidad internacional para apoyar a los nicaragüenses dentro del país y en el exilio que buscan cambios democráticos en el país el 9 de febrero del 2023 Estados Unidos recibió numerosos presos políticos incluyendo de oposición política de periodistas de defensores de derechos humanos representantes de la sociedad civil y estudiantes muchos de los cuales habían sido encarcelados por ejercer sus libertades fundamentales en Nicaragua todos ellos abandonaron voluntariamente su país y consintieron su viaje si bien celebramos la liberación de estos presos políticos de parte de Nicaragua su caracterización como deportación y su decisión de despojarles de la nacionalidad nicaragüense es deplorable y terrible esto los aleja de la democracia que se merecen era el representante de Estados Unidos Chile que es uno de los países que forman parte del grupo base apoyó la extensión del mandato del grupo de expertos porque es indispensable que se siga de cerca la violación de los derechos humanos es decir Gabriel Boric que para algunos de nosotros todavía tiene algunas cosas que no terminan de convencernos pero a la hora de actuar por lo menos lo hemos visto en los foros donde habla consecuente él personalmente y en sus delegaciones hace lo mismo acá está lo que dijo su representante hoy en el Consejo de Derechos Humanos El proyecto de resolución renueva por dos años el mandato de la oficina del alto comisionado para continuar fortaleciendo su labor de monitoreo de la situación en Nicaragua y para buscar posibilidades de cooperación con sus autoridades también renueva por dos años el mandato del grupo de expertos mecanismo que ha demostrado que cumple una labor fundamental para investigar y documentar las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua con independencia un enfoque centrado en las víctimas y con perspectiva de género señor presidente en este contexto la adopción del presente proyecto de resolución resulta indispensable para que el consejo pueda seguir de cerca la situación en el país acompañar a las víctimas y contribuir a través del diálogo y la cooperación a promover todas las medidas conducentes para revertir la grave crisis política y de derechos humanos que enfrenta Nicaragua es por ello que llamamos a los miembros de este consejo a la adopción de esta propuesta de resolución muchas gracias el representante de Paraguay al momento de tomar la palabra dijo que lo último que ha ocurrido que apoyaban el proceso de resolución y que formaban parte también del grupo que presentó la propuesta pero que lo último que ha ocurrido en Nicaragua con la desnacionalización y con el destierro o una deportación forzada de nicaragüenses de su país lo lleva o lo ha llevado a él y a todos nosotros a tiempos inmemoriables del pasado en donde dictaduras sangrientas hacían lo que les parecía con sus ciudadanos y con sus opositores particularmente Ortega y Murillo son unos cavernícolas hoy en el siglo XXI con un garrote con unos taparrabos nada más y eso lo digo yo cuando lo dice el representante de Paraguay pero escuchemos su intervención hoy en el Consejo de Derechos Humanos Los hallazgos de la oficina del alto comisionado y el grupo de expertos son elocuentes los últimos la privación arbitraria de la nacionalidad y la deportación forzada nos impresiona porque nos transporta a tiempos inmemoriables lejanos en la historia para el Paraguay el diálogo es la fórmula para encontrar la salida de esta crisis apoyamos las iniciativas y alentamos a aquellos actores con posibilidad de incidir a que sigan por ese camino sin embargo no entendemos el proceso de diálogo como un salvoconducto o un espacio de tiempo para que se sigan cometiendo los últimos flagrantes que siguen los derechos humanos de manera sostenida y sistemática eso debe parar el presidente para que se dé el diálogo es fundamental que estemos dispuestos a que haya voluntad de escuchar y de ser escuchados lamentablemente este no es el caso con el gobierno de Nicaragua la embajadora de Ucrania reafirmó la condena a la actitud de la dictadura con estas palabras Colombia Ecuador Paraguay Perú por su importante trabajo sobre este proyecto de resolución reafirmamos la condena al rechazo de parte del gobierno nicaragüense por cooperar con los mecanismos del consejo y reiteramos nuestra preocupación ante el cierre total del espacio cívico y político en Nicaragua graves violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades nicaragüenses son parte del patrón general de su mofa los principios y normas del derecho internacional en Samosa Nicaragua que vuelva los principios del derecho internacional y que tome medidas concretas para demostrar su compromiso con el estado de derecho democracia y derechos humanos y cooperación con los mecanismos de derechos humanos por todos estos motivos Ucrania apoya firmemente la resolución L38 y votaremos a favor le instamos a todos los miembros del consejo que hagan lo mismo gracias Ucrania cuya población ha sido diezmada por bombas que el matarife ruso Vladimir Putin el zar ruso que le da la mano a Ortega simplemente para tratar de hacerle sentir que está protegido por él esa embajadora de Ucrania hoy dijo en ese encuentro de la asamblea del consejo de derechos humanos que apoyaban la resolución y que bien que por lo menos por ahí por ese lado Ucrania también le dice a los nicaragüenses que están con nosotros como nosotros estamos con los ucranianos en esta invasión de los rusos llevada adelante por el criminal Vladimir Putin y comenzó entonces la plañidera de la dictadura esta desafortunada criatura que habla en nombre dice ella del estado de Nicaragua que hace el papel de procuradora y entonces comenzó con el mismo cuento de siempre que este es un informe que se trata de un informe ofensivo dice ella que es injusto que es irreal y que también es inconsecuente simplemente porque dice las cosas que la dictadura no le gusta escuchar en foros internacionales en donde se le muestra como lo que son criminales parias asesinos que no respetan la vida de nadie el gobierno de reconciliación y unidad nacional de Nicaragua se refiere una vez más a los ofensivos reportes que esta oficina del acto comisionado para las naciones unidas permite sean presentados sobre nuestro país de forma injusta y real e inconsecuente ya hemos manifestado en este foro nuestro total rechazo con cualquier tipo de resolución que sea parcializada y ajena a los esfuerzos que como país hemos venido enfrentando para dar continuidad al proceso de cambios estructurales que garanticen el progresivo avance en el gozo y disfrute de los derechos humanos de la nación nicaragüense así como el desarrollo sostenible en todo nuestro territorio sin embargo pese a ello reportes como los que aquí se presentan únicamente pretenden que nuestra nación esté sumida a políticas intervencionistas de las grandes potencias imperiales pobre mujer si tuviera dignidad y se quisiera a sí misma no haría ese ridículo de siempre y si tuviera un poquito de amor propio y si tiene un esposo y la quiere pues le diría sabes que saliste de ahí que no me gusta verte hacer semejante papel papelón terrible lamentable lamentable me dice que si es otro sapo pues no se dan cuenta del ridículo que hacen y si ese ridículo les parece a ellos que vale lo que les pagan pues que poco que valen para lo basura que que se convierten en este periodo de la historia definitivamente pobre mujer pobre familia pobres conocidos y pobres amigos definitivamente argentina que juega de nuevo ahí piernas hoy dijo que se sumaban a apoyar la extensión del mandato de los expertos de derechos humanos de naciones unidas aquí están las razones nos preocupan igualmente los hallazgos del reciente informe del grupo de expertos constatando ejecuciones extrajudiciales detenciones arbitrarias tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país y nos alarma que el grupo encuentre motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que verificados en todos sus elementos permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad instamos nuevamente al gobierno de Nicaragua que restablezca urgentemente los derechos y las libertades públicas y el estado de derecho a que avance en un diálogo nacional inclusivo para garantizar una solución pacífica y democrática a la crisis multidimensional que vive Nicaragua y a que coopere plenamente con la oficina del alto comisionado los mecanismos de este consejo incluyendo el grupo de expertos y los órganos de tratados para que puedan ayudar a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos es doloroso escuchar en estos foros hablar doña Dick y los amigos que nos ven y nos escuchan también propuestas de diálogo y planteamientos que funcionan en los países democráticos parece de pronto que no entienden que en Nicaragua un diálogo es imposible si no es como lo quiere Ortega entonces el diálogo no se hace y por tanto no hay manera de dialogar no hay manera de encontrar una salida dialogando con un tramposo con un malhechor con un villano como es Ortega o sea a mi me gusta lo que pasó hoy porque para comenzar abril y para comenzar semana santa es un golpe durísimo para la dictadura otra vez pero duele ¿eh? ¿cómo? ¿qué cosa que no nieguen? el golpe ah no si les duele les duele porque ahí se meten en las páginas azules y blancas y dicen ¿para qué sirve eso? ¿sabe para qué sirve? para seguirle diciendo al mundo que son delincuentes ladrones criminales asesinos matones para eso sirve sigue alimentándose el dossier lo que es doloroso es que algunos representantes de la comunidad internacional siguen hablando de un diálogo inclusivo no hay diálogo con Ortega creo que el énfasis que se debe hacer es que con Ortega el diálogo no funciona porque quiere imponer lo que él quiere para salirse con la suya recuerden marrulla marrulla siempre para salirse con la suya y eso es es lo que lo que uno pues no entiende en este tipo de encuentros hay gente que dice y si no es el diálogo ¿cómo? pues entonces esa compresión de verdad de la comunidad internacional que tienen herramientas para hacerlo para demostrarle que si se puede enredar en las patas de los caballos y tiene que salir del poder porque no puede sostenerse ahí a sangre y fuego esta pobre criatura que hace el papel de procuradora le ponen a leer un papel ahí descalificando el trabajo del grupo de expertos porque es cegado porque es imparcial y porque no le demostras entonces decirle a tu jefe que dejen entrar al grupo de expertos y que den su versión para ver si con esos argumentos se cae toda la trama que hemos formado nosotros los nicaragüenses que queremos un cambio en el país tan sencillo como eso la mejor manera de desmentir a un mentiroso es aquí está aquí está esto y esto pienso en mis pruebas de que todo es mentira ah pero que hacen ausentarse descalificar no 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 participamos en eso no les conviene participar de ninguna manera siguiendo la línea de defensa de la dictadura Cuba dice que no apoyan y que votaron en contra de esta resolución porque no se hace mención de los intentos desestabilizadores que hay en contra de Nicaragua habla de que a través de este mecanismo de foros y de expertos y de investigaciones se pretende aislar política y económicamente a Nicaragua para desestabilizar perdón se puede aislar más Nicaragua de lo que está yo diría que si desde el punto de vista económico pero el mundo lo voltea a ver como no nos juntemos con estos que son lo peor que puede haber o sea no es un asunto que se ha logrado hacer a través de la comunidad internacional en una confabulación en la que se suman todos no es Ortega y Murillo que cada vez se vuelven más repulsivos para la comunidad democrática que escuchemos a este mequetrefe que representa a la dictadura cubana resulta lamentable que el consejo de derechos humanos siga legitimando proyectos de resolución punitivos contra estados que no se pliegan a los intereses de las potencias desarrolladas también lo es el hecho de que al abordar los derechos humanos en Nicaragua no se haga mención a los intentos desestabilizadores de ciertos estados contra la soberanía y la autodeterminación del pueblo nicaragüense en abierta violación de la carta de la ONU y el derecho internacional estos estados pretenden aislar política y económicamente a Nicaragua con el objetivo de causar una inestabilidad social en el país que les permita su tan anhelada operación de subversión y cambio de régimen cambio de régimen lo dijo lo dijo el cubano y no lo corrigió la pobre criatura también que hace el ridículo pidiéndole a los otros países que no le llamen régimen a la dictadura y al final este mequetrefe cubano dice que lo que se pretende es un cambio del régimen entonces uno dice a ver el régimen que la muchacha entiende según le da su neurona su cabecita algo ofensivo cuando lo dice Costa Rica cuando lo dice Canadá cuando lo dice Estados Unidos cuando lo dice Paraguay Perú pero cuando lo dice un fantoche del castrochavismo ahí si la cosa hay que dejarla pasar cuanta hipocresía cuanta hipocresía China ya va a votar en contra de la resolución si señor dice que no refleja la situación de los derechos humanos en Nicaragua en donde se protegen los derechos de los nicaragüenses de lado a lado se le permita juzgar por sí mismo su destino el L38 no refleja los logros del gobierno nicaragüense en materia de promoción de derechos humanos no refleja objetivamente la situación de derechos humanos en Nicaragua y habla no habla de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por algunos países que priva del gozo de derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses este proyecto incita que se prorrogue a los mecanismos específicos al país en cuestión teniendo en cuenta lo dicho la delegación de China apoya la propuesta de que se vote el proyecto L38 y votaremos en contra del proyecto de resolución instamos a los demás miembros del consejo a que voten en contra gracias socio de los dictadores no porque los dictadores sean como les diría yo financiera ni desde el punto de vista próspero una nación con la cual tenés que tener una alianza es porque China apuesta y ha apostado a que Taiwán desaparezca y la dictadura que se encarga de garrotear a quienes les dan mejores oportunidades cuando se presentan ya varios se han ido de ese espacio de garroteo porque ya no pueden financiar una dictadura pero los chinos que no saben nada de derechos humanos porque no les interesa respetar los derechos humanos ven a la dictadura y dicen no me esperaste un momentito en Nicaragua se respetan los derechos humanos comparalo con nosotros los nicaragüenses están en una condición maravillosa definitivamente no hay nada que decir eso fue lo que pasó en el consejo Arturo Macfield ex embajador del régimen ante la OEA dijo esto en su cuenta de twitter golpe en la cara a la dictadura de Nicaragua Argentina Costa Rica Chile y México le dicen no al régimen y dan total respaldo a resolución del consejo de derechos humanos que renueva mandato para investigar crímenes y violaciones de derechos humanos en Nicaragua es lo que escribió entre otras reacciones Arturo Macfield ex embajador ante la OEA Zona Tina 43 dice en su chat super chat todos los que queremos que el gobierno pase el TPS y sanciones llamen a sus representantes yo creo que siempre hay que seguir insistiendo hay que insistir en las llamadas para los representantes porque son ellos los que empujan para que aquí se tomen otras decisiones recuerde usted que nacatamalmica nacatamalmica.com le quita el antojo que usted anda sabor 100% nicaragüense 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar para quitarse el antojo de ese bocadito de ese platillo 100% nicaragüense se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá así que apúrese a marcar el teléfono o entre a la página web de NACATAMALMICA para que usted saboree lo 100% nicaragüense como esta carne asada que tiene con gallopinto y con tajadas por ahí que se mira deliciosa y que es delicioso estos pastelitos que le parece de piña uff un buen café riquísimo chicha nicaragüense también se la llevan para que deleite su paladar o estas cuajaditas y moronga con una tortillita y cebolla picante por favor no me no me cuente cuento no me cuente cuento después de la después después de la de la sesión una conferencia de prensa de diferentes grupos de defensores de derechos humanos a nivel local e internacional Rafael Viana del Servicio Internacional de Derechos Humanos dijo que es la segunda vez que se extiende por dos años un mandato y eso lo hace particularmente importante y además muestra el peso de la situación de Nicaragua y además se refleja en él la 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 manera en la que los organismos de derechos humanos se han puesto de acuerdo en conjunto para empujar en una dirección y que el mundo sepa lo que está pasando en Nicaragua fue un momento fue un momento histórico un momento excepcional por dos razones principales destacaría el primero es que es la segunda vez únicamente en la historia del Consejo de Derechos Humanos que se extiende por dos años un mandato de investigación sobre un país y no por un año la práctica es de un año entonces esta excepcionalidad refleja no sólo la gravedad de la situación en Nicaragua sino también la constancia del deterioro de la crisis a largo plazo y desde 2018 y del creciente aislamiento del gobierno de la comunidad internacional pero también es un reflejo de los esfuerzos finalmente coordenados de la sociedad civil nicaragüense e internacional que trabajaron de verdad mano a mano para lograr este objetivo Rafael Viana también explicó la diferencia entre la primera resolución y esta esta la última ha tenido más apoyo y también explica cómo es que se trabaja y por qué no todos los países votan en el Consejo de Derechos Humanos es muy importante que ustedes le pongan atención para que entendamos cómo funciona esto también quiero resaltarte la resolución goza de un mayor apoyo que su versión anterior lo que es muy muy raro en este Consejo de Derechos Humanos como lo dijo Gaya con 21 votos a favor y 5 en contra y para 21 abstenciones en contra de 20 a favor y 7 en contra el año pasado recordando que solo 47 miembros del Consejo de los 193 estados de la UN solo 47 pueden votar y sobre todo una gran sorpresa ha sido un mayor apoyo regional ya que dos países prójimos al gobierno nicaragüense se habían opuesto a la resolución del año pasado que habían sido Honduras y en particular Bolivia este año decidieron abstenerse lo que es una señal política bastante clara que otra vez refleja la gravedad la resolución siguió contando con el apoyo de países México y Argentina y de países africanos también como por ejemplo Marruecos Malawi Gambia es decir hay un apoyo de una preocupación y un apoyo por parte de todos los continentes Alejandra Salazar de la Unidad de Defensoría Jurídica detalla la importancia de la resolución que fue votada hoy allá en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU esta resolución además de poner una mirada poner la mirada internacional en la preocupante situación de Nicaragua nos abre la oportunidad de seguir profundizando en la investigación de los hechos cometidos los crímenes de la humanidad sus perpetradores y las cadenas de mando que es algo que el grupo de expertos hizo referencia que era necesaria en su profundización además pues que nos permite no solo documentarlo ya sucedido sino que estos dos años nos permite seguir documentando lo que sigue sucediendo sobre todo en un país en que todavía seguimos viviendo en represión y que no no hemos logrado salir del régimen de la dictatorial pues en el cual está sometido nuestro país Amaru Ruiz también participó de esta conferencia de prensa y destacó que hay un énfasis en la situación de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes muchas gracias muchas gracias a quienes nos acompañan definitivamente esta ampliación del mandato esta nueva resolución establece nuevas categorías de investigación alrededor de la situación de vulneración de los derechos humanos en Nicaragua en la resolución aprobada se menciona al menos 12 veces la situación de pueblos indígenas y afrodescendientes y como particularmente se se muestra preocupación sobre todo alrededor de la situación de asesinato desplazamiento y conflictividad que sucede en la costa caribe de Nicaragua Gonzalo Carrión para finalizar con el tema de la conferencia de prensa dice que lo que decidieron hoy los países que votaron a favor de extender el mandato del grupo de expertos reafirma lo que ocurre en Nicaragua pero también él planteó los retos que hay de ahora en adelante veamos cuáles son yo creo que la renovación de los mandatos tanto de la oficina del alto comisionado como del grupo de expertos reafirma lo que está sucediendo en Nicaragua el reconocimiento a una grave violación de derechos humanos es decir importante que Amaro lo acaba de decir en la agenda Nicaragua permanente la comunidad internacional pendiente activamente sobre lo que sucede en Nicaragua y le agregaría así el desafío me parece que Amaro también lo dijo que dar pasos más concretos y eso está referido incluso a la posibilidad y lo dijo el grupo experto de facilitar a las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos en particular de los crímenes de lesa humanidad para que en diversos estados las víctimas puedan tener la opción de encontrar de demostrar la verdad y que se haga la catedral de Matagalpa en el domingo de Ramos impresionante como los cenutrios uniformados estaban simplemente al acecho de cualquier paso que se diera en falso para salir a las calles con una protesta azul y blanco no con una procesión en domingo de Ramos de Ramos estamos celebrando que el domingo de Ramos en la catedral de San Pedro de Costa en Matagalpa no hubo procesión desde el colegio de San Luis se queda enfrente de la catedral no hay pero resulta que estamos siendo acompañados por la policía San Luis y no permitieron que hubiese procesión hoy domingo de Ramos y entonces como vemos ahí ahí se encuentran hay dos cuadras hay dos cuadras de de cordón policial igual hay infiltrados aquí dentro de la catedral como vemos ahí están los policías y parece que la va a presidir el vicario general de la diócesis de Matagalpa valiente el joven que hace el reporte porque dice que el vicario al final además de hacer la denuncia que están rodeados por criminales con armas por matones de Daniel Ortega y Rosario Murillo dice que el vicario de Matagalpa parece que simpatiza con el frente alguna razón tendrá este muchacho y igual es que no pase nada con él porque no hizo público en sus redes esta transmisión pero dice que que parece ser que el vicario de Matagalpa simpatiza con el frente y hoy lo de los sirineos la tradición de los sirineos en Nindirí que cosa si por eso eso en Nindirí los sirineos que es una tradición que todos los lunes santos recorre las calles de Nindirí este año provocó que los guardias andinistas sacaran su temperamento su dulce temperamento a conocer los siguieron los amenazaron con echar los presos ustedes este es un un ambiscón que llega a decirle bueno yo le vengo yo solamente le advierto y después los siguieron les quitaron las cruces les quitaron las las túnicas y todas las indumentarias que se ponen para esto todos los lunes santos y no les dejaron realizar lo que tradicionalmente ocurre allá en Nindirí pongamos el video ahora por favor yo solo le digo nada más yo solo me sigo nada más yo me sigo este es un indirí católico yo solo le digo nada más yo solo me sigo nada más yo me sigo yo me sigo está prohibido yo solo le digo nada más póngame la imagen donde está la cruz con la túnica tirada esta es la guardia rodeando la iglesia verdad y la otra imagen los despojaron de las túnicas de las cruces y no hay nada más que decir si señor terrible semana santa en Nicaragua qué les parece vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos Yandir Rodríguez estará con nosotros cinco años después de abril del 2018 la situación de Nicaragua como la observa este ex estudiante de medicina y cantautor nicaragüense quédese con nosotros para que escuche esto que es una conversación de un joven que su talento apareció delante de nuestros ojos y nuestros oídos a partir de ese estallido de hace cinco años hoy día está fuera del país imposible de volver a Nicaragua pero vamos a escuchar cómo ve Yandir Rodríguez hoy la situación relacionada con la crisis de nuestro país no crean que se me ha olvidado la la humilidad de Monseñor Báez voy con la entrevista con Yandir y después vengo con esa humilidad hermosísima de ayer que realmente impactó en el domingo de Ramos pausa comercial y ya regresamos Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café con vos es café que les digo que esa homilía para entender las injusticias del sistema en contra de un justo como era Jesús más allá de que era el hijo del hombre si cualquier persona la llevan a un juicio de esta manera juicio pues lógicamente están cometiendo una arbitrariedad y eso lo miramos en nuestros presos políticos y lo miramos en o sea todo esto que relató tanto tanto en lo textualmente del evangelio con la humilía de Monseñor Silvio José Báez pues uno concluye de que es lo que vivimos hoy es lo que vivimos hoy Jesús fue víctima de de una tremenda injusticia pero tenía que pasar era lo que estaba escrito para que pudiese salvarnos redimirnos de nuestro pecado en la cruz pero esto es mi día me disculpa en verdad yo de nuevo le digo no me atreví ni siquiera a quitar esto poner esta parte darle más minutos a esto no le dije voy a ponerla toda no hay no hay forma de quitarle una 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 sola palabra así que espero que hayan tenido a la vista esa esa manera en la cual el obispo usilar de la arquidosa de Managua nos lleva a través de un libro que se escribió hace más de dos mil años a esa realidad de hoy lo que vivimos hoy la semana santa implica ese proceso de reflexión también sobre la vida verdad nuestra nuestra religiosidad nuestra nuestra fe aún en medio de las barbaries que la dictadura hace en contra la iglesia católica pues significa casualmente que el sacrificio de Jesús sigue siendo el mismo de ayer es el de hoy y hay que reflexionar sobre eso siempre que habrá pasado con Donald Trump mañana va para mañana va a la corte ya está en Nueva York quiere usted entender qué pasa con Donald Trump para cerrar el programa primera vez que un expresidente de Estados Unidos es sentado en el banquillo de los acusados puede usted estar a favor de Trump o en contra de Trump pero que es histórico esto que ocurre aquí es realmente sin precedente veamos cómo lo explica la voz de América un gran jurado de Nueva York ha votado para imputar al expresidente Donald Trump en una causa relacionada con un pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio durante la campaña presidencial de 2016 la primera vez que un expresidente se le encausa esto abre un camino incierto para la estabilidad política norteamericana pero al mismo tiempo nos demuestra que este es un país donde nadie está por encima de la ley la justicia deberá determinar si Trump participó en el pago de 130.000 dólares a Daniels cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford la investigación judicial revela que todo se hizo a través del entonces abogado personal del magnate Michael Cohen quien hizo el pago a través de una empresa ficticia que luego reembolsó la organización Trump como gastos legales muchas veces ignoré mi conciencia y actué leal a un hombre cuando no debería haberlo hecho sentado aquí hoy parece increíble que yo estuviera tan hipnotizado por Donald Trump que estaba dispuesto a hacer cosas por él que sabía que estaban absolutamente mal Cohen se declaró culpable y a raíz de eso la fiscalía ha estado tratando de esclarecer si Trump o alguien más cometió algún delito al preparar los pagos mi abogado mi abogado y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que todos descubran la verdad de lo que sucedió y doy mi palabra de que no descansaremos hasta que eso suceda Trump por su parte ya ha reaccionado al respecto asegurando que esta imputación es una persecución política y una interferencia electoral solo han traído esta acusación falsa corrupta y desgraciada contra mí porque yo estoy con el pueblo estadounidense y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York hasta el momento se desconoce cómo hará la fiscalía para que Trump se desplace a Nueva York desde Florida el estado donde reside el expresidente el gobernador Ron de Santis ha asegurado que no atenderá una petición de extradición Anthony Belchip Voz de América fíjense ustedes no es necesario que pidan extradición porque entre estados acá en Estados Unidos de acuerdo a la ley tiene que aprobarse el traslado de un ciudadano hacia otro estado porque está siendo requerido por la ley y así lo establece el proceso Trump no está resistiéndose hoy viajó a Nueva York y mañana a las 2 de la tarde hora local que son las 12 del día más o menos en Nicaragua va a estar frente a una autoridad escuchando al menos 30 cargos en su contra todavía no se sabe cuáles son mucho se especula por el tema de la prostituta esta que menciona el reportaje pero hasta mañana a las 2 de la tarde que se va a saber cuáles son los cargos hay gente que dice que Trump está siendo víctima de la persecución de la administración Biden que utiliza las instituciones para para echárselas encima y hay otros que dicen que más bien les están ayudando al expresidente a volver a ocupar la Casa Blanca con esta victimización por persecución política que es lo que se habla acá en los Estados Unidos la pregunta de lairus que es lo que se habla aquí